Don Antonio, saludo para Don Antonio, invitado de lujo, que está como, cuánto flow, mira mi flow, mira mi pingo. Don Antonio, ¿cómo se siente usted a ser invitado especial a esta? Invitado especial, no, nosotros vinimos a trabajar. Estamos aquí trabajando. El diputado Omar Fernández, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, entonces, quisiéramos saber, Omar, cuáles son las expectativas que tienen ustedes de esta rendición de cuentas del día de hoy del presidente Abinader. Bueno, muy buenos días a todo el equipo del Sol de la mañana, a cada uno de ustedes, que le tengo muchísimo cariño, y a mi querido amigo Don Antonio Espaillat también, muchas gracias por el espacio que me conceden, Doña Consuelo. Bueno, le diría que... Saludos para el diputado Julito Fulcar, saludo especial. Mi gran amigo también. Y bueno, hemos venido en esta mañana a escuchar, como los demás ciudadanos, lo que será la rendición de cuentas del presidente, que por demás es un mandato constitucional. Y bueno, la verdad es que pienso que los temas más acuciantes y urgentes en la República Dominicana deberían ser abordados. Dentro de ellos, el tema de la inseguridad, y ya es muy evidente, en República Dominicana, poco importa el sector en el que vivas, si es uno rico y exclusivo o uno humilde, tan pronto sales de la puerta de tu caja te sientes automáticamente inseguro. Al punto que ya escuchas una motocicleta que viene y no sabes distinguir entre si es un ciudadano honrado que anda trabajando o que están a punto de atracarte. También creo que el tema del alto costo de la vida y los alimentos deberíamos abordarlo. Una unidad de huevo hoy cuesta 10 pesos, una unidad de pan 10 pesos, el plátano 40 pesos, el precio del aceite. Un plátano 40 pesos. Sí, eso es correcto. De forma que yo creo que son los temas urgentes que el presidente debería abordar porque hay muchas interrogantes que merecen respuesta para el pueblo dominicano. Bueno, diputado Omar Fernández, vocero de la Fuerza del Pueblo, pero le doy paso a la liderazgo que quiere. Es que yo me referí, diputado, yo me referí a una respuesta que le da Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, al doctor Leónel Fernández, quien preside el partido de ustedes, Fuerza del Pueblo. No voy a buscar la familiaridad porque esto es una cuestión política. A donde él le dice que el expresidente Leónel Fernández está errado con la cuestión de la ley que se pretendió pasar sobre trata de personas, etc. Y como que no ha entendido qué era lo que era aquello, ni hizo ninguna sugerencia al respecto en dividir trata con personas que entran ilegalmente. Un boche, en resumida cuenta, de Roberto Álvarez, ministro, al doctor Leónel Fernández. ¿Qué usted opina? Sí, bueno, pude ver una primera opinión por parte del canciller, que luego tuvo una respuesta por parte del presidente Fernández, y posteriormente he visto otra respuesta más de parte del canciller. Honestamente creo que hasta ahí va a llegar. No creo que el presidente Fernández esté envuelto en esas cosas. En todo caso, sí, en su artículo le dijo lo que todos pensamos, y es que no solamente es una voz sola en el desierto, el canciller Álvarez, defendiendo su posición, no solamente es una voz sola en el desierto, sino que por demás es una voz desacertada. Hace un triste papel el canciller defendiendo algo que es ajeno a nuestra soberanía y nuestra capacidad como República Dominicana de autodeterminación. De forma que, bueno, ni siquiera los propios correligionarios en su gobierno salen a defenderle. Fue un proyecto que hubo que retirar de este Congreso Nacional, y que bueno, esperamos que no sea reintroducido y que el canciller Álvarez pueda reflexionar sobre su posición. Omar, en cuanto a lo que ha venido anunciando y prometiendo el gobierno, la gente se abre muchas expectativas con las obras. Una de las cosas que la gente más le presta atención es al tema de la alimentación, pero a las ejecutorias del gobierno, lo que se ve, lo que es tangible. ¿Cómo pudiéramos, desde el punto de vista de la fuerza del pueblo y su vocero en la Cámara Baja, evaluar lo que han sido las promesas versus las ejecutorias? ¿Qué pudiera presentar hoy de impacto para la sociedad el presidente Abinadero? Es un tema realmente curioso, Pedro, lo que lo mencionas, porque me parece que de las cosas que se le pueden digar a este gobierno es que a pesar de que inició con buenas intenciones, han habido pocos resultados en ejecuciones de obras. Y hemos visto que en el afán de querer cortar cintas para tener cosas que presentar hoy 27 de febrero, han cortado la cinta, por ejemplo, del hospital de Villahermosa en la Romana la semana pasada, cosa que sinceramente aplaudí, me parecía que era algo justo y que merece los romanenses. Pero luego me doy cuenta, leyendo en un periódico de circulación nacional, que se ha cortado la cinta a una, diríamos, un espacio físico que aún no atiende pacientes, sino que está abierto solamente para consultas. Lo propio hemos visto con el hospital Padre Villini, acá en Santo Domingo, que apenas funciona hoy como una unidad de atención primaria, cuando no debería ser eso. Vemos también que se vanaglorian de hablar de una circunvalación de Azoa que recién inauguran, cuando en realidad fue el gobierno pasado que la dejó bastante adelantada. De forma que, bueno, yo pienso que albergo la esperanza todavía de que este gobierno pueda inaugurar obras porque irían en beneficio de la República Dominicana, como oposición, debo ser racional y lógico, tampoco puedo aportar al fracaso total de este gobierno porque sería el fracaso de la República Dominicana. Pero sí que puedan abordar los temas urgentes y acuciantes y obras que son de justicia para el pueblo dominicano. Omar, hay una expectativa, digamos, en torno a cuál va a ser la función que tú vas a desempeñar o a qué vas a aspirar, si alcalde o no alcalde o al senador. Ya todo el mundo sabe que tu condición de diputado, por lo menos lo que se ve por la proyección que tiene. En los últimos días he visto, sobre todo en las redes, que hay una efusiva y amplia campaña de que ya tú elegiste la candidatura al senador. ¿Vas a aspirar al senador? Bueno, don Ebru, ahora que estamos sentados aquí en el Congreso, le pregunto, ¿qué más fácil, cruzar acá o cruzar el pasillo? Este muchacho ha aprendido demasiado. Oye, va a superar al papá. Su papá se sentiría muy orgulloso de que lo supiera. ¿Puede romper esa ley? ¿Puede romper esa ley? de que nunca en segunda parte fueron buenas pero él sí sigue manejándose así la tendencia de los hijos de los presidentes si se manejan bien es que llegan a presidente tiene buenos números así es, bueno señores gracias al diputado Omar Fernández son las 9.19 minutos nosotros estamos pues aquí en el Congreso Nacional en esta cobertura de la rendición de cuentas, la tercera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en ocasión del 179 aniversario de la independencia nacional vamos a hacer una pausa retornamos en breve cambio y fuera construyen el de su comunidad